Vamos a continuar entonces, lamentando desde luego la muerte del comandante Fidel Castro. ¿Y por qué digo esto? Porque desgraciadamente los constructores, los que están creando un nuevo mundo, están muriendo. Y los destructores, como los que están destruyendo el albarradón, ahí están, vivitos y coleando. Fidel Castro merece no solo un minuto de silencio, muchos minutos de silencio, pero quienes destruyen el albarradón merecen la cárcel. No sabemos por qué últimamente en estos momentos tan delicados, tan fundamentales para el albarradón de Acalhuacán y Catepec, hay quienes se obstinan en querer demostrar en estos momentos cruciales que el albarradón no es prehispánico. ¿Alguna razón deben tener para ello? Entonces, yo pediría, nosotros pediríamos, quienes amamos al albarradón, quienes sostienen que no es prehispánico, que nos den sus fuentes para sostener, así como lo sostienen vehementemente, que no es prehispánico, que nos digan, cuando los españoles lo empezaron a construir, ¿encima de qué? ¿y por qué? ¿bajo qué tecnología? Lo dice la maestra Asunción García Zamber, la arqueóloga, pruebas, queremos pruebas de que el albarradón no es prehispánico. Vamos a hablar un poco sobre el albarradón, y bueno, estas son las fuentes que la maestra Asunción García Zamber tiene y tenemos nosotros para sostener que el albarradón de Ecatepec, que está siendo destruido por el INAH actualmente, pues sí es prehispánico. No, le voy a decir todas las fuentes, está desde luego Juan Rojas, está en fuentes de José Antonio Alzate, los diferentes archivos del Archivo General de la Nación, Cepeda y Carrillo, Luis Manuel Gamboa, definitivamente que excavó, y que en efecto, dando la grabación, él dijo en una conferencia el 6 de agosto aquí en Ecatepec, ante más de 100 personas, escabé el albarradón de Ecatepec y encontré el albarradón prehispánico, Luis Manuel Gamboa Cabezas. Tenemos también testimonio de Eduardo Corona, Palermo, Bernal Díaz del Castillo, pero bueno, hay muchas, muchas fuentes que confirman la existencia del albarradón prehispánico, ojalá haya las fuentes para decir lo contrario. Bien, pues el actual barrio de San Juan a Calhuacán, aquí donde estamos en este momento, al norponiente de la ciudad de Ecatepec, existió, es un barrio de origen prehispánico, desde luego, y quienes se asentaron aquí, en este lugar, entre otras actividades, construían canoas, contaban con un puerto, que lo vemos aquí enfrente, tenemos ese privilegio, estamos frente al puerto de Acalhuacán, con su puente con puerta, hoy de San Cristóbal, que es parte del albarradón de Ecatepec, tenemos el privilegio de estar en este lugar, esperemos que este privilegio continúe y no sea destruido, como está siendo destruido el albarradón, desde la capilla de San Juan en adelante. Este albarradón de Ecatepec continuaba, se iniciaba aparentemente, desde aquí, desde Acalhuacán, hasta Venta de Carpio, hasta Nepohualco, y todo esto lo podemos constatar, entre otros elementos, en el Códice Boturini, el Códice Xolot, el topónimo de Acalhuacán, bueno, pues es una barca, una lanchita que va cruzando. Bueno, aquí nos dice lo siguiente, desde épocas teotihuacanas, el dique calzada de Acalhuacán, hoy llamado de Ecatepec, servía también para el paso del comercio a pie, donde los tamemes llevaban y traían diferentes productos a los mercados locales o pueblos lejanos. Se ve un aumento del movimiento comercial en la región, donde el lugar, inepohualco, pueblo prehispánico localizado al otro extremo del albarradón, a donde actualmente se encuentra Venta de Carpio, también se localizaba otro pueblo, San Bartolomé Chiconautla, el cual desapareció en el año de 1546, debido a una epidemia que diezmó a la población, dejando a este pueblo desierto, como a otros pueblos que también se localizaban en las laderas del Cerro del Tepecle o de Chiconautla. Se trata de los pueblos de la Magdalena y de San Pedro, desaparecidos por la misma epidemia. Todo esto va a aumentar en su distribución el patrón de asentamiento, apareciendo conjuntos cívico-religiosos, conjuntos de casas reales, como la que ya vimos de Chiconautla, y áreas de productores o artesanos especificados. Estos dos señorías, aquí, en Acalhuacán y en Nepohuacó, Chiconautla, van a controlar el comercio, los sistemas hidráulicos, el paso de los grupos étnicos o incursiones militares en la región noreste de la Cuenca de México, ejerciendo el control del poder desde Teotihuacán, en el puerto, en las chinampas de Chiconautla de Santo Tomás, también había otro puerto de Canoas. Y todo esto por el albarradón prehispánico de Acalhuacán y Catepec. Tenemos un plano colonial de Catepec y sus pueblos, la fuente es Alzate y Ramírez, José Antonio, por aquí, aquí está, es bellísimo este plano, como todo lo que se refiere a la historia y a la arqueología. El albarradón prehispánico, que se llamó luego, durante la época colonial de Cristo Rey, Eudelor Virreyes, representado en el Códice Xolot, que lo registra desde las primeras láminas ubicadas en el tiempo, en el siglo XII. Sabemos también de la existencia de un puente anterior a la presencia mexica sobre el río de San Cristóbal, que comunicaba la zona lacustre septentrional con el lago de Texcoco. En el Códice mencionado, el Xolot, se observa en la lámina uno y dos, que a la llegada de los chichimecas de Xolot, a esta región, el albarradón ya existía y se representa como una canoa que cruza de orilla a orilla el lago de Xaltocan, desde Ecatepec hasta Nepohuaco, es decir, venta de carpe. Esto también lo menciona en su crónica Alba y Tlizorchitl. En diferentes épocas de ocupación de la región oeste de la cuenca de México, se registra tanto el albarradón de Ecatepec como el de Tláhuac hacia el sur y lo atraviesan pisadas humanas que nos dicen que servía además de servir como sistema hidráulico, servía como calzada, puente, la puente famosa o camino. Sobre el origen prehispánico de la calzada de San Cristóbal se dice que tiene una calzada muy antigua que sea renovada, sirve para el tránsito y al mismo tiempo de muralla que divide las aguas en su laguna de las de Texcoco. Esto lo encontramos en la sección de tierras del archivo general de la nación volumen 544. Ahí están más evidencias, más pruebas del origen prehispánico del Alba Arradón. A finales del siglo XIV nos cuenta la historia como ya lo decía la arqueóloga que los tepanecas de Azcapotzalco tenía la intención de asesinar al señor de Acorhuacan a Estrisochi primero. Solicitaron que se les permitiera el paso por aquí por el Alba Arradón se lo negaron y es cuando se dan la vuelta para irse por su pango y llegar a Chiconautla. Entonces existía o no existía la puente existía o no existía el camino existía o no existía desde esa época el Alba Arradón prehispánico yo les pregunto a ustedes existía o no existía ahí están las evidencias ¿por qué negarlo? Bueno tenemos por ahí desde luego también toda una serie de fuentes como la de Dible bueno ya vimos el Códice de Xolo tenemos este otro plano localizado pues en el Archivo General de la Nación tenemos los mogotes como es posible que existían los mogotes salinegros con cerámica al lado del Alba Arradón y luego se niegue que el Alba Arradón sea prehispánico les voy a contar a ustedes les voy a referir algo que me acaba de suceder el día martes miércoles más o menos de la semana pasada veníamos de un programa de radio que tenemos en OMV Radio si quieren escucharnos los lunes después de las 10 de la noche 10 y cuarto OMV Radio por internet venía yo de acompañar de encaminar al arqueóloga al Mexibus vengo caminando tranquila pacientemente como siempre yo soy muy tranquilo muy paciente muy relajado vengo caminando aquí por la por la vía Morelos mi intención era venir por mi bicicleta que dejé aquí en Casa de Morelos y me encuentro nada menos ni nada más que a uno de los arqueólogos que está excavando el Alba Arradón de Catepec me ve de lejos lo veo que viene con una bolsita de plástico llena de 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 cerámica de pedazos de cerámica se da cuenta que lo veo y camina rápido 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 para no toparse con este relajado servidor yo evidentemente pues lo sigo porque ya sabía que algo me quería ocultar y resulta que abre la cajuela de su coche intenta esconder la cerámica y en ese momento llego por atrás le digo ¡ah! no voy a decir el nombre de quien es el fulano de tal encontraste cerámica en el Alba Arradón y me dice todo asustado sorprendido pero si siempre siempre encuentro a ojo de buen cubero bueno me ha enseñado un poco Asunción y Vicente Camacho Lucario un poquito me ha enseñado a reconocer la cerámica la cerámica que él traía se parece mucho a la que Asunción nos ha mostrado en nuestras láminas bueno entonces este me dice es que vengo a buscar las etiquetas le digo ¿es cerámica teotihuacana o es mexica o qué clase de cerámica es? me dice no no sé todavía todavía no la clasifico por eso estoy buscando aquí en mi cajuela las etiquetas todo nervioso resulta que las etiquetas las traía en la bolsa trasera de su pantalón o sea en la pompa ¿no? y aquí las traigo cierra su cajuela y se mete rápidamente aquí a Casa de Morelos donde tienen su laboratorio a clasificar la cerámica bueno entonces si ellos mismos dicen que el albarradón no es prehispánico ¿por qué encontraron cerámica prehispánica en el albarradón? y no es la única vez que la han encontrado según este arqueólogo ¿no? yo creo que alguien llegó y dijo ay voy a echar esta arqueóloga esta cerámica prehispánica aquí en las orillas del albarradón ¿no? y ellos la encontraron híjole entonces qué triste ¿no? qué triste que suceda eso no será bueno en el concepto de muchos de nosotros en la actualidad con la construcción del Mexibus ya lo vamos a ver el próximo sábado que hagamos el recorrido con la construcción del Mexibus sobre la zona de monumentos históricos del albarradón de Catepec se está cometiendo un delito federal que es la destrucción del patrimonio histórico pero al ocultar que es de origen prehispánico el albarradón lo que ellos buscan es que no salga a la luz que además del delito patrimonial histórico están cometiendo un delito patrimonial arqueológico o sea muchos no están de acuerdo conmigo pero no importa muchos sí esto es la anécdota que pues quería yo contarles y que pone en evidencia cómo están trabajando en contra del albarradón lamentamos que Hernán Cortés hace un montonal de años destruyera con sus bergantines los albarradones lamentamos que otro arqueólogo en el porfiriato usara dinamita y le volara la parte superior a la pirámide del sol pero los de ahora los arqueólogos actuales de Lina están haciendo lo mismo que hizo Hernán Cortés y que hizo el que revoló parte de la punta a la pirámide pero es peor ahora porque ahora hay conocimiento ahora hay tecnología ahora hay medios y a pesar de todo siguen actuando de esa manera brutal en contra del patrimonio histórico de México si amigas y amigos eso está pasando en nuestras narices y lo está haciendo el Lina bueno en el códice ustedes saben bueno sabemos lo que se registraban los acontecimientos históricos se utilizaba la escritura jeroglífica formada de glifos toponímicos geográficos e ideográficos entre los cuales se usó el glifo acate para designar diferentes usos de acuerdo a los elementos que lo acompañaban de tal manera que a través de un análisis iconográfico hemos encontrado los diferentes significados de la canoa según el contexto que nos da diferentes significados y no lo decimos bueno Asunción o yo que no soy arqueólogo soy un simple ciudadano lo dice gente muy estudiosa ¿no? bueno con la lectura del Códice de Cholot del área de Catepec una canoa con remo significa que tiene una función de transporte si está dentro de una corriente de agua el topónimo de Acalhuacan o lugar de canoas en el Códice de Botorini King Brook 1795 canoa con remo o sin remo dentro de la tierra significa que son tierras de Chinampa según Corona 1973 una canoa con remo transportando a un individuo significa que servía de transporte tanto de comercio como humano una canoa con dos señales en una de sus partes significa que el asantamiento de Acalhuacan tributaba a los de a los de México de Nostitlan según el Códice Mentosino en interpretación de Corona Núñez 1964 una canoa que cruza de una orilla a otra una corriente de agua de acuerdo a DIV 1980 al INE 1948 significa que es un muro de contención y lo vemos en la lámina 1 del Códice Short y eso es uno de los fundamentos para decir que el Alborradón es prehispánico porque se señala que esa esa canoa nos dice que había un muro de contención una canoa que atraviesa de lado a lado una corriente de agua y que por ella pasan pisadas humanas según la lámina 2 a 8 del Códice Sholo significa que es una calzada o puente utilizado para el paso humano por ella eso no el Alborradón de origen prehispánico nuestro Alborradón de Catepec que es el último vestigio en el mundo del sistema hidráulico prehispánico apoyándonos también en los documentos de los primeros años de la colonia sabemos que gobernando la nueva España el virrey don Antonio de Mendoza expresó la preocupación por el control de la región norte de la cuenca de México en materia de los sistemas hidráulicos una preocupación militar por el papel que jugaba la gran Tenochtitlan de esta forma el virrey ordenó desasolvar las acequias que comunicaban Xaltocan a través del estrecho de San Cristóbal de Catepec hacia el lago de Texcoco para poder ser puestas estas siete acequias o canales profundos de nuevo en uso lo que permitía el transporte de canoas del norte a sur esto lo tenemos basado en también en fuente Charles y desde luego Fray Juan de Torquemada en monarquía monarquía indiana años más tarde don Luis de Velasco el viejo viendo el aumento peligroso de las aguas del lago de Xaltocan aquí despuesito del albaradón aquí a 20 metros ordenó a Ruy González y a Francisco Gudiel que realizaran un proyecto de mejoramiento reconstruyendo el sistema hidráulico que también lo tenemos aquí a simple vista para desaguar la cuenca del Valle de México el cual se concluyó los primeros días de noviembre de 1555 uno de los puntos que se trataban y que nos hablan de dicha calzada es el siguiente que en cuanto a que no falte el agua en las lagunas y acequias de la ciudad la solución es poner puertas en el desaguadero de San Cristóbal tapándose cuando convenga y abrirse cuando sea menester el desaguadero de San Cristóbal lo tenemos aquí enfrente igual a 20 metros con sus tres túneles un año después esto también está en el ajén en las actas de cabildo lo estamos inventando un año después es aceptado el proyecto de González y Gudiel que queda asentado en tres cartas que envía el virrey Velasco al corregidor de Atenco García Valverde donde torna el desagüe del río Guauticlan y el cierre del puente de Ecatepec de acuerdo a Cepeda y Carrillo en fin para el año de 1558 ordenó el virrey Velasco a los gobernadores de las ciudades de México Texcoco Itacuba la reconstrucción y reparación del puente de San Cristóbal para que puedan pasar por ella gente a caballo bueno la conquista concluye en 1521 y en 1558 estaban reparando el puente de San Cristóbal a poco en veintitantos años los españoles ya habían construido sobre donde no había nada su albarradón colonial evidentemente hicieron una obra sobre otra la prehispánica ¿no? la que hoy está siendo destruida bueno las dos la colonial y la prehispánica el albarradón tenía este declive así no era navarla navarla y sobre este declive están así firmesimos entonces entre una serie de títulos de tierra que se encuentran en el archivo general de la nación hay uno firmado por don Luis de Velasco y fechado el 10 de noviembre de 1563 que fue enviado a los gobernadores y principales de San Cristóbal de Ecatepec y a quienes ordenan no permitir que el ganado entre a las casas o a los campos agrícolas cercanos a la puente de Ecatepec estos documentos amigas amigos por sí solos sustentan la existencia de la calzada dique de Acalhuacar en Ecatepec en épocas muy tempranas de la colonia el albarradón en su arquitectura nos muestra hasta el año nos mostraba hasta hace muy pocos años los dos muros que corrían en la parte pues a donde ahora hay unidades habitacionales contaba contaba con tres capillas o con puertas en el conjunto de San Bartolomé nombre dado a estas con puertas por estar relativamente cerca en el Pobo Alto y por el pueblo que desapareció a mediados del siglo XVI se encontraba otra capilla llamada de la Magdalena en honor al pueblo desaparecido en algunas fechas y que se localizaba en las terrazas del cerro de Chiconautla ambas capillas fueron reconstruidas durante los primeros años del siglo XX por órdenes de Porfirio Díaz que utilizó ladrillo traído de Inglaterra para esa reconstrucción por cierto bueno Don Porfirio Díaz venía a cazar patos a la laguna al lago del Texcoco ya que tenía unos amigos muy importantes para él aquí en Tumpetlac y ellos nos han referido sus descendientes que aquí venía Don Porfirio a cazar patos las otras con puertas denominadas de Chiconautla la de Cristo Rey en frente de la capilla de Guadalupe ambas son parte de este sistema hidráulico son capillas humilladero durante la colonia ya en la época moderna a la capilla de Cristo Rey se llevaba la imagen de la Virgen de Guadalupe cuando las inundaciones eran ya insoportables pero cuando había sequía se llevaba ahí a la Virgen de los Remedios en fin podemos seguir y seguir y seguir argumentando la existencia del Alvaradón prehispánico pero bien no los queremos como dijo hace ratito la maestra no los queremos aburrir el sábado próximo ojalá todos puedan acompañar a propuesta de nuestro amigo el arqueólogo Ismael partiremos a la visita guiada al Alvaradón desde Venta de Carpio desde donde todavía se encuentra ahí una construcción que fue pues un ranchito ojalá nos permitan entrar al ranchito y vamos a recorrer todo el Alvaradón vamos a ver con mucha tristeza la destrucción del monumento sobre todo la destrucción actual están construyendo una enorme carretera por donde correrá el Mexibús que lo está tapando están privatizando están privatizando la zona de monumentos históricos del Alvaradón de Catepec y eso lo vamos a constatar el próximo sábado vamos a escuchar ahora a la arqueóloga Asunción García San Pedro me gusta que San Bartolomé no está en venta de cárcel según este plano San Bartolomé está a esta altura yo fui caminando todavía existe el parque y existe también parte de la iglesia de San Bartolomé está a la altura de Ozumbilla ahí pone San Bartolomé aquí rápido la magdalena de Ciclac está aquí es un pueblo abandonado fuimos a campo y ahí están las piedras quemadas de lo que fue la iglesia aquí tenemos la dispersión de los materiales y aquí tenemos o sea vamos a entrar a los montículos o mogotes salineros aquí tienen el mogote si salinero del tiburón la piedra anegada ahí está toda la cerámica vean la cantidad de cerámica que había vean los mogotes tenían hasta 20 metros de altura aquí está conmigo Eduardo Corona Sánchez el historiador y don Maristeo Duarte ahí están los tepalcates muy semejantes a la tipología para Chiconauta aquí tenemos la un mogote en San Cristóbal de Esquipaya como hace 30 años se fabricaba la sal todavía en este tipo de vasijas de cerámica actualmente se traslada el líquido de la salmuera en estas cubetas así rápido ahí es la salmuera aquí la ponen en el horno aquí está la persona que fabrica la sal así se fabricaba la sal aquí también aquí tenemos la calidad de la sal otras cuestiones de económicas están fotografiadas el lago de San Cristóbal todavía con el tule la gente que recoge el tequesquite aquí está el tule aquí tenemos todavía algunos elementos de que se reconectaron según el agua el alga espirulina aquí tenemos el alga espirulina y en los códices tenemos ejemplos simplificados como ellos cazaban patos como ellos diferentes víboras diferentes clases de patos que llegaban y en una garta las redes pescados diferentes tipos de pescados pájaros y el aburrote aquí tenemos la pluma resulta que sí había mantecas en Chiconauta porque en Tulpetlá uno de los que hacía trabajo de mantecas con plumas era Diego Marguanitis y en Guadnavaca hay un Cristo un retaguito de Cristo sí que él mismo hizo con sus propias manos tenemos diferentes peces tenemos diferentes animales acoxiles el famoso aguau tenemos como trabajaban en la chinampa porque sabemos que Santo Tomás tiene un sitio que se llamaba la chinampa tenemos el Tule como se fabricaba el Tule tenemos la sal ¿sí? el como se el maguey se explotaba el maguey las canteras como se explotan las canteras diferentes embarcaciones pero quiero decirles también algo como los arqueólogos sabemos que un pueblo ¿sí? como Santa Clara Coatitla era una de las actividades más importantes además de que eran pocheros los que fabrican sal también eran también de artesanos o costureras que luego se sincretizó con Santa Clara ¿por qué? porque los arqueólogos donde vemos que hay bastantes malacates ¿para qué se usó el malacate? precisamente para hilar el hilo de algodón o el hilo de listle y si hay gran cantidad de estos malacates sobre todo yo los he encontrado en este en o sea en las casas en las familias tienen estos malacates prehispánicos entonces podemos hablar ¿sí? de una actividad muy importante que es ¿sí? la costura el telar de cintura pues esa es una evidencia que nos permite poder decir que sí hay un sincretismo porque además la diosa que aparece a Rosada es prehispánica y es una escultura ¿sí? de Chico de Coa ¿no? que también hace trabajos de costura es un sincretismo pero prehispánico con una actividad yo creo que con eso ya finalizamos ahí está la arqueología ahí está presente todo del postclásico en Chiconau gracias